Vamos a preparar un olfáceo con hierro, la base del azúcar, lo vamos a basar en lo tradicional, es un sirope de azúcar, pero en este caso un sirope de yuzu. Otro ingrediente principal sería un bitter, que vamos a poner un bitter de cardamomo, le vamos a poner la base de piel cítrica, una piel de lima, que no vamos a incorporar a la copa, vamos a incorporar solamente los aceites esenciales, le vamos a poner el hielo, y el hielo, y ahora un poquito de cardamomo. Ya hemos conseguido lanzar de la dilución, empezamos, un poquito más de hielo, y otra parte de cinebra, y un poquito más de dilución. Y ahora también hemos conseguido tener una dilución apropiada, le vamos a aportar, para decoración y notas un poco aromáticas de caramelo, y una lima en sida también. Y con esto pues tenemos nuestro fashion de bien. ¡Gracias!